Seguridad en la Palabra ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Voy saliendo para la iglesia? Allá te veo. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, chicas. Yo voy a la iglesia. Yo tengo libros, mi Biblia. Señor Jesús, ayúdame. Dame mi Biblia y mi himnario, por favor. Vamos a darle la Biblia a esas mujeres que no nos importan. Una mujer si no nos interesa y el himnario también si no nos importan todas esas cosas. Chau, hasta luego. 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 En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.